Gracias, buenas tardes. Nos encontramos afuera del centro médico UCI, Nosocomio, donde un padre de 42 años de edad lucha por su vida, pero su primo de 32 años no corrió con la misma suerte. El automóvil donde viajaba como copiloto por la autopista 91 se convirtió en su lecho de muerte. Dentro de esta camioneta Ford F-150, dos niños se despidieron de su padre en un viaje sin retorno. Vivieron la desgarradora agonía de su progenitor, hasta que exhaló su último aliento de vida. No soportó los disparos que le impactaron en la cabeza. Cuando llegó el oficial aquí, encontró a dos personas heridas. Uno era fallecido de un balazo en la cabeza y el otro se fue al hospital. Eran las 8 de la noche cuando el chofer de 42 años de edad conducía hacia el este por la autopista 91. A bordo estaba su primo Agustín Villegas y en el asiento de atrás sus hijos de 13 y 15 años de edad. De repente una de las ventanas delanteras estalló en mil pedazos y a la misma vez, gritos del conductor y el copiloto habían sido heridos de bala. El automóvil terminó varado en la carretera y los hijos de la víctima llamaron al 911. En este momento los únicos dos testigos son los otros dos ocupantes del vehículo. Entonces estamos pidiendo la ayuda del público. Si alguien miró el tiroteo, que por favor nos llamen. La policía de Anaheim y los oficiales de la patrulla de camino cerraron la autopista 91 en ambas direcciones a la altura del boulevard Kramer para investigar la balacera. Inicialmente brindaron la descripción de un vehículo Honda Accord color negro como el posible transporte de los gatilleros. El porqué del ataque hasta el momento se ha convertido en un misterio. Por su parte las autoridades no han determinado si los disparos fueron detonados desde un auto en movimiento. Reportando desde Anaheim, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.